Y buenas noches, público respetable y público seguidor de PBC TV Ponceña. Árbitros en la cancha, equipos también. La final final del Inter Barrial. O del Indoor, que esta noche el Indoor Profesional. Aviseb, con Juan Diego Gómez, número uno. Anderson Bulo, número cinco. Nelson Bustos, número nueve. Francisco Rosales, número trece. Y Edi Serrano, número diez. Los cinco jugadores en el rol abridor esta noche. A la banca quedando. Y Zao Dávila, con el número veinte. BBC Valdonado, el nuevo cabrera. Cristian Negra, veintidós. Alexander Mina, diez. Jesús García, número cinco. Andrés García, número siete. Y Edi León, número trece. Se nos queda Alexander Mina, porque va Alejandro Marínez, del titular. Y esto, ahora mismo, arrancó el compromiso de la final final. Damas y caballeros, aquí estamos. Vamos, en el barrio Buenos Aires. Allá va Rosales, Paco, Paco pega. Impacta en el Chucho García. Balonazo. Se va a perder allá, por el río Villa. Ese balonazo de Paco Rosales, a perderse por el río Villa. Potente por arriba, ya es un predio propio, el arquero negra, para BBC. Damas y caballeros, esto está empezando el cero por cero. La final final, en la Ciudadela, Buenos Aires. La va sacando Bustos Nelson. Acá la tiene, Edi Serrano. Bustos, una vez más. Allá va Serrano. Delibero ya, un jugador más. Juan Diego Guamán. Va tocando Bustos. Serrano, en el fondo, Serrano. Juan Diego Guamán puede pegar. Impacta. Impacta. Fuera del pórtico de Cristian Neira. Dávila. Dávila. Gracias, Dávila. Damas y caballeros, Andrés García va tocando la Panamarines. Acá está el hijo. Alejandro pega. Importante derechazo. Vise el balón en el pórtico. Allí, en el albosecho. En el pórtico de Guamán. Allá va Francisco Rosales, el Paco. La marca fuerte de Marines. Y se la sacan a Marines. El propio Guamán es un despecho. Ese saque lateral potente. A los graderíos. Y alguien del público le pone la cabecita. Un poquito más y se lanza de palomita. Al encuentro con el esférico. El respetable público. Gracias, público. Y a ustedes, amigos del respetable público. Mañana, domingo 27. 11 puntos en Esplanada. Nueva Ponce. El rodeo Montuvio. Allí, en Nueva Ponce. Haciendas prestigiosas de nuestro litoral ecuatoriano. La Duma de Caballo. Los amores finos. Los vaqueros. Y los cómicos payasos. En Nueva Ponce. Rodeo Montuvio. Ataca Bicet. Ataca BBC, perdón. Acá está Marines. Juan Diego Guamán. Le salió la chique. De buena forma. Se la sacaron a Marines. Va León. Buscando arriba. Andrés García. Está Chucho. Lo pone para quién. Para el propio León que llega con las gustas. Por otro sector. En el fondo Andrés García. El mayor de los García. Andrés. Con su portero. Cristian Nera. También juega de libro. Lo tiene aquí. Andrés García. La pone para León. Va a él. Y media vuelta. Cuenta completa. El carrusel. La marca por parte de Rosales. Perdón. Ese rano número 10. En su camiseta. Allá topándola para Angulo Jefferson. Anderson Angulo. La va buscando con Nelson. Compartiendo ahora fútbol. Indor. Indor profesional. La tiene Bustos. Se la puso precisamente Serrano. Bustos ahora. Media vuelta. El Paco Rosales. Perdido un poco. Fuera del marco. La retaguardia. De PPC con Negra. Acá está Marines. Se suma. La pone por el centro. Está Chucho García. Una vez más Marines. Prende la moto. Marines. Quiso ponerla rápida. Para quién. Para nadie. El portero Juan Diego Goman. Va a dar juego. Con este balón. Y su saque de meta. Lo hace ahora. Y ya se ubica. Delíbero. Se la pone para Serrano. Allí Delíbero. Guaman con esa fuerte pegada. La pone abajo. Para Angulo. Angulo. Anderson. El balón. Se va por la última raya. Cuidado. Neira probando. Guaman salido. La jugada está habilitada. Dice uno de los árbitros. Neira se despertó. A lo vivo. Queriendo sorprender. Al portico. Y particularmente. Al arquero Juan Diego Guaman. Acá la tiene el Paco Rosales. La pone para Guaman. Cambia de frente. Por la derecha. Va quedando con Serrano en el fondo. Serrano. Último elemento en el campo. Con salida. Para Abicep. Va el Paco Rosales. Saca la marca de Marines. Ya corta León de buena forma. Marines. León. León. Observando que Guaman está afuera. Un poquito. Se escapó ese remate. Por la última raya. Va quedando con Bustos Nelson. Aquí la tiene Nelson Bustos. Va. Ahora sí. Sumando. Cerraron el fondo. Cuidado. Ataca. Abicep. Ese balón. En las mallas laterales. Del portico de Cristian Neira. Partido de ida y vuelta. Partido de toma y daca. Va quedando con el portero de ida. Por parte de Chucho García. Recibe Chucho. Acá llega. Acá llega la primera. No. Ale. A Dios. Marines. Recibió. De Chucho García. Y cuando aparentemente estaba superado Juan Diego Guamán. Por arriba. Del techado de la casa comunal. Ese balón. Ataca. Angulo. Por derecha. Al centro. Directamente. Al portero Cristian Neira. La salida para el Chucho García. La salida para el Chucho García. Acá queda el Chucho. De media vuelta. Juan Diego Guamán. La hecha por la última raya. Al tiro. 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 Tiro de esquina. Partido. Paralizado. Poquito golpeado. Poquito golpeado. Queda el Chucho García. Ya se puso de pie. Tiro libre. Primero la falta sobre el Chucho García. Va a llegar el mayor de los hermanos García. Acá está Andrés. Para correr tiro libre. Especie de semicórner. El portero Neira. Y ese derechazo. Lo sumó un adversario. Al tiro. 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 Tiro de esquina. Para Valdor Vermeo Cabrera. Ya jugamos. Seis minutos. Exactamente seis minutos. Primera etapa cero por cero. El marcador de BC. El domingo 28. Con civismo. Con patriotismo. El gran desfile. Solemne. Desfile. Y la magna sesión. Solemne también. Luego del desfile. Con orgullo. Ponceños y no Ponceños. Radicados. En este suelo suyo. Con perfil costonero. Loor. Liberrimo Pueblo. Camilo Ponce Enríquez. El 20º aniversario. De cantonización. Ya siete minutos. Exactamente cumplidos. En esta la primera etapa. Siete minutos. Siete minutos. Exactamente cumplidos. Marínez. Un encuentro sin querer. Queriendo con el porteo Guamán. Se escapó balón. Servicio. Lóteral para BBC. García Andrés. No alcanza a Rosales. Va quedando con el Chucho. El menor de los García. Dos pantos cortitas. León la tiene. Abriendo para quién. Para Marínez por zurda. BBC. Un poquito retrocediendo. Cuidado. Rosales la va ganando. Puede cruzarla. Rosales les pega. La primera con derecha. Abajo. Y ese balón. Se extravece en las mallas laterales del Púntico de Neira. La tiene el cálcerbero BBC. Luciendo un rojo completo. Prácticamente ligeros. Ribetes verde y amarillo. Representando al tricolor conceño. Y el lunes por la tarde. Para disfrutar los vallenatos. Luis Mateus. Desde Colombia. Este lunes 28. Aniversario 20. Descantorización. Invitación. Del amigo del pueblo. García Andrés. Llame descolgado. Arriba. La tiene León. La topa para el Chucho. Que no hay nada. Se quejaba el Chucho un poquito. Que no hay nada. Servicio lateral. Va con Rosales. Acá está el Paco. Francisco. El Paco. Le dicen en Cuenca. Marines. Marines derechazo. Entre. Serrano y el portero Gomán. Ese remate de Marines generando peligro. Y un poquito. De desconcentración. En la retaguardia. Del cuadro cuencano. El equipo de la Avícola. Avícola Cedillo. Con Bustos. El menudo número 9. Volante delantero. De Avícola Cedillo. Allá va poniendo. Señoras y señores. Para el Paco Rosales. En el fondo. El portero. Cuidado. Balón adentro. Cuidado. Balón adentro. Balón adentro. Gol. Abicep la pone adentro. En la primera etapa jugándose. Exactamente. El minuto. 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 Minuto 8. Minuto 8. Y la primera. De los botines de Bustos. Al empate. BBC. 1 para Abicep. 0 para Valdore. Bermeo Cabrera. Davos y caballeros. La tiene Marines. Saca la marca del primero. Marines sigue. Insiste. Acabustos en la marca. En el fondo aparece Anderson Angulo. Para darle prestancia a esa cobertura. La tiene nueve. Otra vez con Angulo. Anderson. La echa Marines. Servicio lateral. Saque de banda para Abicep. Va a llegar Serrano. Va a llegar Serrano. Se la topa Rosales. Serrano entregando gentilmente. Tómela. Juéguela. Compártela. La tiene Rosales. Por arriba. No alcanza Chucho García. Va a Rosales. Con peligro Abicep. Tiene la segunda el equipo de la Avícola Cuencana. Abicep. Buen partido. Exactamente en esta etapa inicial. El tiempo de juego. Recorrido. Ya la primera mitad. La primera mitad de esta primera etapa. Menuto 10. El marcador. El marcador. BFC TV Ponceña. Uno para Abicep. Cero para Valdoro Hermano Cabrera. Va quedando con Serrano. Este balón. Quedó controlada por derecha. Lo tiene Bustos. Bustos. Una vez más. Serrano. Con Guamán. Con Guamán. En primera y en segunda instancia. La cobertura. De Andrés García. Portero lesionado. Guamán. Recibiendo de Bustos. Bustos que agarraba el Busto. Para atacar con todo. Se la puso en diagonal por derecha. Abajo. Y en segunda instancia. Queda poquito golpeado. El cancerbero. De Abicep. Se va a reincorporar. Lo hace ahora. Ya de pie. Está ganando el minuto 11. Aprovechándose. Guamán quemando unos segunditos. Otro alquero libero. Allá Ramírez. Cuidado. Salido Ramírez. Va a quedar. Va a quedar. Y desde la raya de sentencia. Se salva. Vévese de la segunda. Salió mal. En negra Cristian. Y por un poco se complica. Marínez. En el encuentro con el esférico. Edi León. Marínez. La perdió León. A Vicente al ataque. Allá va Bustos. La topa. La topa. Acá está. Y la pega con zurda. Mala pegada. Buen amague. Se enganchó para la zurda. Y con el mismo perfil. Anderson Angulo. Cuando Neira. Con quinto jugado había quedado. Solo tenía que toparla. Con zurda. A la derecha de Angulo. Y Don Anderson que se la farrea. Se la perdió la segunda. El equipo de la avícola cuiscana. A Vicente que tiene uno. Valdor Romeo lleva cero. Ya jugamos exactamente. En esta primera etapa. Doce minutos. Doce minutos. Y los conseños dicen. Vamos al empate. Vévese. Vamos al empate. Valdor Romeo Cabrera. Defile cívico. Patriótico. Pechos. Orgullosos. Este lunes 28. Luego del desfile. Magna sesión. Solemne. Para conmemorar. El vigésimo aniversario de descanto. Nilzación. De Camilo Fonsenríquez. Acá Rosales casi la pierde de vuelta. Atrás con el portero. Guaman. Va con Bustos por la zurda. Bustos arriba. En busca de Serrano. La corta ya bien. El equipo de BBC. Lo tiene el camillón. Acá lo tiene Alexander Mina. Va Chucho García. Se dio toda la vuelta. Por todo el frente del ataque. Va quedando con León. León va poniendo atrás para el portero Neira. Está el portero Neira. Bustos bien vistiendo. Casi casi. Como el Chapulín Colorado. Pegó Neira. Pegó Chucho García. Por arriba. Buena llegada de BBC. Se la debe a esa jugada anticipada. Saliendo de sus predios. El portero Cristian Neira. Que viste casi a los Chapulín Colorado. Cuidado. Allá Angulo la pone al centro. Ya corta León. Y apaga un poquito los apuros. Controla el equipo de BBC. Alexander Mina por la suda. Acomodando esférico. Para que llegue el Chucho García. No llega el Chucho. Llega primero Anderson Angulo. Lo dice. Gracias señor Angulo. El balón es mía. Las pierden los de Valdón Rebeo Cabrera. Lateral para... La ganaron los de Valdón Rebeo Cabrera. Lateral para BBC. Señoras y señores. Allí está Neira. 12 más 1. Pone para León. Y León arriba por lateral. La pierde León. Aquí está Tocó León. La perdió. Se la quitaron. La echaron fuera del campo. Cuidado. La puso por unas canillas. Una cachetita pronunció. Al Chucho García. Primero con... El busto se hace esférico. Acá con Guamán. Al portero. Neira. Cuando jugamos minutos 14. 14 minutos. Etapa inicial. Allí a los Chapulín Colorado Neira. El portero de BBC. Cristian. ¿Para quién? Aquí está. Aquí está. No. Ni en primera ni en segunda. Andrés García. Buen pase de Alexander Vina. Pío descolgado por derecha. Andrés García. En busca del empate. Guamán. Guamán. En segunda instancia. Se quedó con el esférico. Al Chucho García. Al Chucho García. De empatar BBC. En esta primera etapa. Bras de Lirio. En la fanaticada. Allá a los Chapulín. Va Neira. Para el Chucho. Se le cazó. El chenor. Neira está salido. El portero está salido. Ese balonazo. De Serrano. Por arriba. A los bomberos. Ese balón. Ese balón. De Serrano. A los bomberos. Damas y caballeros. Cuidado. Ataca BBC. Gracias licenciada. Alexander Vina. Acá con León. León disputa la marca fuerte. Por parte de Paco Rosales. La salida rápida para Arbicet. Allá va a llegar Serrano. Serrano. No llega Serrano primero. Andrés García. Seguro con su portero. Neira. Va poniendo arriba para León. Los de BBC. Andrés García. Se le nota su ceja. Comprometida. Una. Y el empate. Que no llega. Se le queda. Al Chucho García. Remate. Arriba. El pórtico de Neira. Que abandonó. Su sitio. En la cancha. Enhorabuena logró regresar. Y con tiempo para controlar ese balón. Esférico con BBC. García la puso para León. León para quien para nadie. La segunda ocasión que se queda. Sin balón. Perdiendo tiempo. Y espacio. El Chucho García. Allá va. Remate. De Serrano. Con zurda. Fuera del pórtico. De Cristian Neira. Andrés García. Para darle salida. Andrés García. En busca de su hermano. El Chucho. No pudo. Cuidado. Cuidado. A lo de adentro. Cuidado. Decíamos a lo de adentro. Paco Rosales pone la segunda. Pone a Bicep. Y se marca la segunda. En qué tiempo exacto. Recorrido. 16 minutos. Primera etapa. ¡Viva! 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 ¿Qué gritan? ¿Qué gritan? ¡Cuidado! Y a Bicep que marca la segunda. Y también tiene su barra. No es para menos. Gritan. Cuenca. 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 Dos por cero. Marínez. Allá está. ¡El descuento! El Casi Casi Neira. Cruciendo. Uniforme a los Chantulín. Por arriba. La mandó la Mercedes Crespo. Evalón. Alexander Mina con su portero. Neira. Le va a dar salida a Neira. Acá con Andrés García. Neira. Tiene que pegarle a Neira. Tiene que pegarle. Le pegó. Le pegó. Y ahora sí. Balón adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡VVVC! ¡Gol! ¡Valdor Bermeo convierte el descuento! ¡Y por poco el empate! A los 17 minutos. Uno para Valdor Bermeo Cabrera. Gol de Cristian Neira. Dos para Valdor Bermeo Cabrera. ¡Buen descuento! ¡Buen descuento! Para ir en procura del empate. A quedar con Marines. Se la pone para Andrés. Al Chucho se le va. Acá queda con Andrés. Con el señor García. ¡Marines! ¿Para quién? Para Bustos. Allá corre Delschon. Le sacaron el espérico. Saque lateral para Ávice. Ya jugamos 18. Ya jugamos 18 con 30. En capa complementaria. Ah, quedando con Anderson Angulo. La barra cuencana. El dos por uno. Damas y caballeros. Atrás. Serrano con el balón. Allá Serrano. ¿Para quién? Para Angulo. Más atrás para Bustos. Otra vez Serrano. Insiste. Ya cambia de frente. La pone para Rosales. La van dejando para Bustos. Los de Ávice. Acá está el volante. Pone para Angulo. Marcando la marca del segundo. Y le pega Angulo. Al gol. Gol para Ávice. Se marca la tercera. Gol. Al minuto 18 con 33. Para Ávice. Uno para Valdón. Primero, caballeros. Ya jugamos 19. Neira quiere pegarle. ¿Para quién? Para nadie. Rosó en Bustos. Ese balón. No. Dice el árbitro. Se fue sin destinatario. Servicio lateral. Se apresuró el portero Guamán. El saque lateral para BBC. La puso Alexander Mina. Para Andrés García. Andrés García para el Chucho. El Chucho para Neira. Andrés García. Neira. Para quién. Alexander Mina. Cuidado. Allá Marínez que se barre. Y llega tarde. Se escapó el balón. Paseándose. Por todo todito. El frente del ataque. No más y caballeros. 19 con 30. 19 con 30 ya. Disputado. Restan pocos segundos. La primera etapa va a concluir. Buen partido. Perdiendo BBC. Tres tantos por un reportero Neira. Arriba. Con quién. Con nadie. Última racha. Sin destinatario. Malón a saque del contiempo en salto. Tiempo en salto. 20. 20. 20. Colorín. 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 Colorado. El partido final. En su primera etapa. Ha terminado. Arcador BBC. Tres. Para Avicen. Tres. Para Amicola Cedillo. Uno. Para Maldon Romeo Cabrera. Ya volvemos. La etapa complementaria. Y la final final. Con los 5 mil dólares. De premio repartible. Esta misma noche. Al público que está compartiendo. Muchísimas gracias. Somos BBC TV Ponceña. En compromiso. Con el deporte. Jessica León. Juanito Veiga. Gracias. Juan Aveiga. Jessica León. Aveiga. Juan. Brenda Gutiérrez. Brenda Gutiérrez. Brenda Gutiérrez. Les saludo. Desde. La Barriada. Buenos Aires. Fernando Morocho. Y también Mayra Ochoa. Vamos al empate. Tres por uno. Gana Avicen. Ya volvemos.